Con el permiso de la Presidencia, ¿cómo hacer conciencia a las y los compañeros que insisten en que no se está trabajando de la mejor manera? ¿Cómo hacer conciencia de que hemos superado una crisis a nivel mundial, económica, por la lucha entre las dos potencias comerciales más fuertes del mundo? Y se nos viene la crisis de salud. ¿Cómo hacer conciencia a las y los mexicanos que lo que acabamos de escuchar, que proponen, que dicen, cuando tuvieron excedentes petroleros, nos dejaron un sistema de salud con más de 340 hospitales incompletos? Y aún así, los indicadores macroeconómicos se han mantenido y hemos recibido inclusive reconocimientos de la Organización Mundial de Salud por el trabajo que se está realizando en el tema hospitalario. Viene otra compañera a decirnos que no sabemos nada cuando ellos no han pisado territorio. Y estoy convencido que nos encontramos en un escenario por demás desfavorable a raíz de esta pandemia. Pero con la aprobación de esta Ley de Ingresos de la Federación, las y los diputados de Morena seguimos haciendo historia. Mantuvimos el catálogo de estímulos fiscales de este año para el 2021, con lo que seguiremos apoyando al 80% de las empresas que adquieran o importen diésel, biodiésel, o sus mezclas para el consumo final. Disminuimos la tasa de retención del impuesto sobre la renta para los inversionistas ahorradores en 48 puntos base. Continuamos otorgando la posibilidad de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se sigan suscribiendo convenios de pago en parcialidades de los créditos adeudados por parte de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados. Y ahora, pues lo seguimos manteniendo, estoy diciendo, si no me ponen atención. Compañeras, compañeros diputados, les recuerdo atentamente que los diálogos no están permitidos. Y ahora, con la incorporación del décimo quinto transitorio, complementamos el esfuerzo integral de este paquete de ingresos para el 2021. Indudablemente, todas las medidas que estamos aprobando bajo el contexto sanitario y económico más complicado que se ha visto en un siglo a la fecha, reflejan el gran compromiso que tenemos las y los diputados de Morena con el bienestar del pueblo de México. En este paquete de ingresos no aumentamos impuestos ni creamos nuevos, no se endeuda al país ni se le falla a las y los mexicanos. Por el contrario, seguimos combatiendo a aquellos a quienes defraudan al fisco federal, facilitamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, sobre todo, seguimos impulsando la Cuarta Transformación de México. Por todo lo mencionado anteriormente, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta Ley de Ingresos, votará a favor del refrendo de nuestro compromiso con México y, por supuesto, votará a favor de adoptar medidas responsables en uno de los años más complicados de nuestra historia. Permítame un momento, diputado Campos Equígua, ¿con qué objeto, diputado Ramírez Barba? Sonido la curul del diputado Ramírez Barba, por favor. Estima presidenta, para ver si, por su conducto, le pregunta al diputado si me acepta una pregunta. Diputado Campos Equígua, ¿acepta usted una pregunta, el diputado Ramírez Barba? No, porque les hace falta ser conscientes. No acepta la pregunta, diputado Ramírez Barba. Adelante, por favor, diputado Campos Equígua. Señora presidenta, acuérdese, diputado, que el que se lleva, se aguanta. Y le pedí públicamente una disculpa, pero ya sabe, como dice su compañera, diputado Campos Equígua, ya sabe quiénes están. Diputado Campos Equígua, le recuerdo que los diálogos o dirigirse personalmente a otro legislador no está permitido.